Oiga, a mí me fascina, a mí me fascinan las integraciones familiares, pero me gustan muchísimo más las que se hacen en la empresa. Porque antes de toda integración empresarial, se reúne el jefe con su esposa, de una manera muy conciliadora, decir, ¿qué le doy a esas porquerías? Uy, ¿yo qué le doy a esos para que no critiquen a esos bebes a esas chunchurrias? Y la mujer que los conoce, la mujer que los conoce, no le dé nada a esas garbimbas. No le dé nada, que no hacen sino criticar a esos críticas. Oiga, mire, ayer me criticaron la anchetica que con tanto cariño les di. Y el jefe, no, pero es que cómo le va a meter tres libras de yuca a una ancheta. No, no sea así. Y además, ¿cómo le va a dar de cena navideña a usted esa colada que les dio? Ay, ¿cuál colada? Ya le dije que la natilla que me quedó aguadita. Ay, ay. Total, no, déjeme, yo mañana miro y hablo con ellos a ver qué les doy de integración de fin de año. Reúne a todos los empleados así, les dice, bueno, ¿qué quieren de integración de fin de año? Y no me vayan a pedir viajes. Y los empleados, ay, pero el jefe sí es delicado. Ya le explicamos, jefe, que fue un accidente que lo dejáramos tirado allá en el Amazonas, ya. Entonces se mete el sapo, porque en toda empresa hay un sapo. Llega y dice, jefe, yo pienso que ese dinero que vamos a invertir en la integración es mejor que hagamos una capacitación sobre marketing o sobre ventas. Llega y dice otro, o una capacitación sobre reptiles, a ver, ¿sabe cómo lidiar con sapos? Y se levanta el problemático, el problemático que estaba así sentado y se levanta y todos los problemáticos hablan señalando. No, papito. No, papito, vea, usted aquí es un empleado igual que nosotros, usted no tiene más mando, mire, como, ¿usted qué cree? No, papá, vea, salte aquí y reclame una mosca, papito. O sea, ve, cae la jeta, cae la jeta, que es el sapo, es el sapo y todos atrás. Y el, ay, jefe, mire que me están diciendo sapo. Y el jefe, no, sí está muy sapito, cae la jeta, cae la jeta. Bueno, ¿qué vamos a hacer de integración? Hagamos una fiesta. Y no es sino que digan fiesta e interrumpe el vigilante que estaba detrás de la puerta escuchando, ¿no? Entra Carrascal. No jodas, jefe, disculpa la interrupción, pasaba aquí por casualidad. Y escuché que estaban hablando lo de la integración, que aquí hablaron de la integración mis compañeros, o lo de la capacitación que propuso aquí este, el sapo este. Pero mira, jefe, yo te voy a decir una vaina con todo el respeto que tú te mereces. O sea, yo te admiro, jefe. Mira, tú eres libre de hacer la integración que tú quieras. Pero, jefe, con todo el respeto. Mierda, compra whisky, jefe. ¡Mierda! Ese aguardiente del año pasado. ¡Mierda! ¡Cule vaina maluca, jefe! Ese aguardiente me pateó, me emborrachó de una, jefe. Compra whisky. Y el jefe, pero el año pasado usted estaba de turno. Mierda, jefe, no desviemos la conversación. Mira. Si tú quieres hacer una fiesta, mierda, a una fiesta. Dijo el jefe, listo, vamos a hacer una fiesta. Y se levanta el jolongo, porque en todas las empresas hay un jolongo. Una tronado, jefe. Jefe, ¿y será que puedo llevar a mi esposa? Y dice el problemático, no, papito, no. No, papito, porque si usted lleva a su esposa, me toca llevar la mía. No, 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 no. No, no, no. Total, se van para la integración, llegan allá, cuando llegan a la integración de fin de año en la empresa, siempre se hacen los jefes en una mesa, los de ventas en la otra, al sapo como nadie lo quiere, lo dejan para allá solito. Solamente se le pasan por el lado para robarle las salchichas de lancheta. Venga, todavía. O cuando están haciendo el trencito, le pasan por el lado, eh, 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 eh. Y lo incómodo que es un trencito en una integración, sobre todo si usted no está borracho y tiene al vigilante atrás, eh, 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 eh. Y uno, bueno, Carrascal, bueno, no jodas, está tonificado, vale, eh, eh, eh. Ay, lo mejor es cuando llegan, ni siquiera saben por qué están celebrando. Así era que beben, porque estaba Carrascal con un bulto ahí, eh, eh, eh. Y yo voy a tirar la piñata, no jodas. Ay, y la voy a tirar y se levanta el jefe. ¡Qué rascal! Hágame el favor, no se ha atrevido, baje a mi esposa, no se ha atrevido. Amigos, soy Giovannotti, gracias. ¡Yuh-hú!